¡Nos vamos de vacaciones! Por fin, ¿después de cuánto tiempo? No sé. ¡Nunca no hemos ido de vacaciones! Porque no hacemos más que trabajar, trabajar y... Y boda, y boda, y boda. Este año la vacación ha sido boda. Boda en Murcia, Boda en León, Boda en Almería, pero que no, se acabó la temporada de bodas y por fin tenemos tiempo para nosotros. Así que nos vamos a ir de vacaciones a... Barcelona primero, que no vamos a estar en Barcelona, que ahí hay pago por todos lados, pero... Nos vamos en una época mala, lo teníamos ya... reservado desde hace cuatro meses y bueno, no hemos podido cambiarlo, así que nos vamos a ver a mi amigo Mel, a mi amigo Adri y a Vane y a su novia y luego nos iremos a Zaragoza y por último a Córdoba. Así que intentaré hacer un vídeo de todo. Lo haré igual por capítulos, pero bueno. Empieza el viaje, así que... ¡Hasta luego! Bueno, pues ya estamos esperados para salir desde el aeropuerto de Almería, que es un aeropuerto súper chiquitillo y esto está petado de gente que va para Barcelona, así que por lo visto a pesar de... de todo lo que se dice, no hay tanto... ¡Puljo! Ah, toda esa gente la queda para Barcelona. A ver, digo mucha gente, tampoco es que haya mucha gente, pero hay tres vuelos y creo que están todos bien, ¿no? Voy a presentar a mi amigo Adrián que es este de aquí que nos ha dicho que nos va a tener a ver las mejores vistas de Castelldefels. Os las voy a enseñar ahora mismo. Bueno, ahí tiene las mejores vistas de Castelldefels según Adrián. ¿Tienes algo que decir, Adri? Sí, son muy bonitas. Está asfixiado. Vamos a ver el castillo que está ahí. Adrián, ¿tienes la llave del castillo o no? ¿Dónde las tienes? En la cochera, me quedo en un diente. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! Jajajajaja como hora y media, y es la única bandera que hemos visto, para que veáis, tu que opinas Adrián de esto, muy buen día, bueno, segundo día ya en Cataluña, sácame el móvil del mochila, Adrián interrumpiendo el vídeo, no te voy a sacar el móvil y vas condicionado y te lo salgo, que nos vamos a donde nos vamos a ir, a Garraf, a Garraf, y que hay en Garraf, es un pueblo costero, bueno, ya está, vamos a un pueblo costero, con casas blancas, dice Adrián, es lo que me ha dicho, y digo, que hay, barcos y casas blancas, por ahí vamos a agarrar, y ahora lo enseñaré, a ver si os gusta. Gracias por ver el video. Bueno, venimos a Sitges ahora, os vamos a enseñar un poco de cómo se va a hacer, y un poquito de Sitges, igual que hemos hecho antes, y Adrián, algo que hay en Sitges. Sitges. Que hay en Sitges, Sitges. Y mucho Sitges. Si venís a Cataluña algún día, yo dejaré abajo el contacto de Adrián, para que os haga de guía, es un guía, perfecto, vamos, explica todo de puta madre. El resumen es, que le estamos diciendo a Adrián, que nos enseñe monumentos de Sitges, nos ha traído aquí al paseo marítimo, que está bien, pero, se pone a andar para un lado, y decimos, ¿dónde están los monumentos y tal? Pues no sé, cuando llevamos andando ya dos kilómetros. Resulta que nos damos la vuelta y mirad. Allá lo dejo, se ve una iglesia que resulta que para otro lado no había nada, ¿sabes? Ahora está preguntando a Google, a Google, ¿lo estás oyendo? ¿Qué le estás preguntando a Google? Mierda bendita. Cosas para ver en Sitges, nos ha llevado en dirección contraria del centro de la ciudad, nos ha llevado para donde no hay nada. Hay un hotel ahí, en forma de barco, que es en lo que se ha quedado fijado, pero bueno, en fin, es Adrián, ya hay que quererlo. Porque no han multado en Sitges, porque aquí hay que pagar la hora hasta los domingos. Pero bueno, ya hemos anulado la denuncia y ya está, ya hemos puesto aquí HP, el ticket señalado para que lo vean. Voy a ponerlo ein due cách dentro de la ciudad y ya está todo, ya te ah tipo, ya te ahèse unούμεro. Voy a ponerlo enlia, ya te ahasy unимость de Powers. Voy a ponerlo en esta imagen y ya no estás enc wiezesas, Voy a ponerlo en Maßnahmen y ya está llevarlo en calle mlás, Voy a ponerlos y ya está armado con un número biológico de la hotana. Cogeza con un número 8 Soon de recommendation colés de Mercedes. Voy a ponerlo en barco, que fuera unaga, voy a ponerlo en al disciplines. Probably por ‑‑ luchar si lo que necesita ve этого. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.